El Evangelio de Mateo Decretos inicuos y los escribientes que escriben vejaciones Excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los míseros de mi pueblo Haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos Bueno, claramente el profeta habla de aquellos que hacen las leyes Los jueces, los... podríamos decir hoy sería el Congreso En ese caso, en el caso de Isaías, eran la jerarquía del pueblo hebreo Los maestros, los del Sanedrín, los que tenían el poder de decidir Decretaban decretos inicuos O sea, leyes con maldad para proteger a los ricos y poderosos Escribientes que escriben vejaciones, que escriben mentiras Que escriben falsedades, con todas malas intenciones Excluyendo del juicio a los débiles, ¿no? O sea, todo hecho para apoyar a los ricos y poderosos en detrimento de los débiles Atropellando el derecho de los míseros de mi pueblo Haciendo de las viudas su botín ¿No? Robando a los pobres directamente ¿No? Robar a los pobres para llevárselo a los ricos Despojando a los huérfanos O sea, todos aquellos vulnerables Que no tienen poder de decisión Que no podían defenderse por no tener el dinero ¿No? Tristemente los jueces se dejaban llevar por el poder y el dinero Dice Pues, ¿qué haréis para el día de la cuenta y la devastación Que de lontananza viene? ¿No? Les está diciendo ¿Qué piensan hacer para el día del juicio? Que viene de lejos Va a llegar No crean que no va a llegar Dice ¿A quién acudiréis para pedir socorro? ¿Dónde dejaréis vuestra gravedad? ¿No? El profeta les está llamando A la reflexión A estos jueces Este Que solo juzgan A favor de ricos y poderosos ¿No? Le dice ¿Ustedes qué creen? Que no les va a llegar el juicio Les va a llegar ¿No? ¿Y a quién van a acudir en ese momento a pedir socorro? ¿No? ¿Dónde va a quedar su Su poder? ¿No? ¿Dónde va a quedar? Dice Con tal de no arrodillarse entre los prisioneros Entre los muertos caerían ¿No? Les está llamando Con tal de no mezclarse con los pobres Son capaces de cualquier cosa ¿No? Con tal de no mezclarse Con el pueblo Son capaces De morir ¿No? Entre los muertos caerían Les dice Con todo eso No se ha calmado su ira Y aún sigue Su mano extendida Está hablando De Dios ¿No? De Dios O sea Dios está Castigando al pueblo hebreo Por culpa de estos Malos jueces De estos malos líderes De estos malos Reyes Directivos Del pueblo ¿No? Este Bueno Y esto es el profeta Isaías ¿No? Esto me hace acordar De que Jesús dijo Que no iba a pasar Ni una tilde de la ley ¿No? Porque En el amor al prójimo Estaba contenida La ley Y los profetas ¿No? La ley Porque el fondo de la ley Es el amor al prójimo Y los profetas Porque los profetas Trataban de hacer reflexionar Al pueblo A los líderes A los dirigentes Para que aplicaran La ley Correctamente Correctamente ¿Por qué? Este tema De aplicar la ley A gusto Y piachere Digamos Como cada uno Le interesa Y le sirve No está bien No es correcto ¿No? Así que Dios Está En pleno Castigo Del pueblo hebreo ¿No? Dice Su mano Aún sigue extendida ¿No? Sigue extendida Su mano Como diciendo Esto Recién empieza Van a pagar Las consecuencias De sus malos actos Dice Hay azur Bastón de mi ira Vara que mi furor maneja Asiria ¿No? Azur Hay azur Bastón de mi ira Vara que mi furor Maneja Contra gente impía Voy a guiarlo Contra el pueblo De mi cólera Voy a mandarlo A saquear Saqueo Y pillar pillaje Y hacer que los Pateen Como el lodo De las calles O sea Dios Está Por usar Al pueblo Asirio Para invadir Judá Al pueblo hebreo Y invadir Al Reino del norte Al reino del sur Y llevarse Todo lo posible Hacerlos Pasar mal Este Para Que paguen Y reflexionen Ahora Esto nos lleva A una reflexión ¿No? Existe el libre albedrío Si Asiria Puede ser manejada Como un títere De esa manera Entonces ¿Qué pasa? Bueno Ahí es donde vemos Como Dios En determinadas situaciones Puede hacer uso De sus recursos Para Bien Para mal ¿No? Asiria Sin saberlo Va a ser Utilizado Por Dios Para Este Que el pueblo hebreo La pase mal Y pague Las malas actitudes Que ha tenido Entonces dice Que Asiria Va a ser Bastón De mira Para Que mi furor Maneja Para Como para pegarles ¿No? Contra gente impía Voy a guiarlo Contra el pueblo De mi cólera Voy a mandarla Saquear Saqueo Pillar Pillaje Hacer Que lo pateen Como el lodo De las calles Bueno El pueblo asirio Era un pueblo Que conquistaba Que deportaba Ya era lo que hacían Ellos Ellos hacían eso Tenían esa Política De Saquear Hacer pillaje Llevarse deportados Cambiar a la gente Del lugar Para tener El control Y acá vemos Como a veces Dios Este Nubla el entendimiento De algunos Para Que no hagan Determinadas cosas O Este Muestra Algo Que estaba Oculto Para que las cosas Ocurran En este caso Si los Hebreos Se hubiesen Portado bien Dios los hubiese Ocultado A los asirios Para que los asirios No los invadieran No se los llevaran No los maltrataran Y se acercaban Y si se acercaban Dios Iba A ayudarlos No hay una pérdida Del libre albedrío No hay una pérdida Del libre albedrío Porque justamente Lo que está motivando Estas cosas Es la libre decisión Del pueblo hebreo Y también La libre decisión De los asirios O sea Los asirios Hacían eso Porque a ellos Eso les gustaba Les servía Era su política Entonces Dios Está usando Digamos Algo Que ya está Funcionando Y está Siendo Por su libertad Los asirios Y por su libertad Los hebreos Y simplemente Está dejando Que los asirios Vean al pueblo hebreo Y sus debilidades Para ir a conquistarlos Y de esa manera Se transforman En Un medio De Dios Para Sacudir A los hebreos Y hacerlos reflexionar Pero no hay Pérdidas Del libre albedrío Para nada O sea No hay un destino No es que Dios Hace lo que quiere No es así Dios Obra En función De lo que Uno hace Uno En uso Del libre albedrío Puede Este Conseguir Que Dios Te apoye Si obras bien Y si Dios Considera Que está bueno Darte una manito Bendecirte Entonces te da una mano Y te bendice Para que prosperen Tus empresas O Te frena ¿No? En el caso De que lo que Estás haciendo Está mal Y él cree Que es mejor Que algunas cosas No hagas Y entonces Va a frenarte Ahora el tema Es Para que esto Ocurra De un lado Del otro Vos tenés que hacer cosas En tu Libre albedrío Haces O haces lo bueno O haces lo malo Pero tenés que hacer Dios va a hacer prosperar Tus empresas Pero para que Dios Haga prosperar Tus empresas Vos tenés que tener Empresas Vos tenés que tener Algo que hacer ¿No es cierto? Vos tenés que levantarte A la mañana Y hacer cosas Empresas Puede ser cualquier cosa Que a vos se te ocurra hacer Pero Para que él Te haga prosperar Vos tenés que moverte O sea Tirado panza arriba Bajo de un árbol No hay ninguna Forma de prosperar Ninguna empresa ¿No? Por otro lado Este Si obrás mal Bueno No Este No te extrañe Que Dios Frene Muchas de las cosas Que vos quieras hacer O muchas de las cosas Que quieras hacer Te salgan mal Entonces Entonces El uso Del libre albedrío ¿No? Dios No nos usa Como Este Este Puppet Me sale Este Los Muñecos Muñecos Bien 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 Entonces dice Pero Pero él No se lo figura Así Ni su corazón Así lo estima Sino que su intención Es arrasar Y exterminar Gente No pocas ¿No? Pues dice No son mis jefes Todos ellos reyes No es Calno como Carquemís No es Hamad como Arpad No es Samaría como Damasco ¿Cómo alcanzó mi mano A los reinos De los ídolos Cuyas estatuas Eran más Que las de Jerusalén Y Samaría ¿Cómo hice con Samaría Y sus ídoles? ¿No haría A sí mismo Con Jerusalén Y su simulacro? Pues bien Cuando hubiere Dado remate El Señor A todas sus empresas En el monte Sion Y en Jerusalén Para Sará Revista El fruto Del engreimiento Del rey de Asiria Y al orgullo Altivo de sus hombros O sea Dios dice Bueno Voy a dejar Que Asiria Haga lo que hace Con el pueblo hebreo Que yo Lo había sacado De la vista De Asiria Asiria no lo veía ¿No? Había anulado su vista Para que Asiria No lo viera Y lo dejaba tranquilo Bueno Pero se han portado Tan mal Que ahora dijo A la vista Para que los asirios Hagan lo que ellos hacen Todo mal Van a hacer todo mal Con el pueblo hebreo Pero luego Tendrán que pagar Las consecuencias De sus malos actos Los asirios Que en su libre albedrío Hacen todo mal ¿No? Entonces dice Pues bien Cuando hubiere Dado remate El Señor A todas sus empresas En el monte Sion En Jerusalén Pasará revista Al fruto Del engreimiento Del reino De Asur De Asiria Y al orgullo Altivo de sus ojos O sea No va a quedar Impune Lo de los asirios ¿Se entiende? En su libre albedrío Los asirios Han hecho Muchas macanas Incluido Ir contra los hebreos Bueno Los hebreos Se lo merecían Si Está bien Pero no estuvo bien Lo que han hecho Los asirios En realidad Los asirios Hacenes He saqueado Y ha batido Como un fuerte A sus habitantes Como un nido Ha alcanzado Mi mano La riqueza De los pueblos Y como se recogen Huevos abandonados He recogido Yo toda la tierra Y no hubo Quien aleteara Ni abriera El pico Ni piara ¿Acaso Se jacta El hacha Frente al que Corta con ella? ¿O se tiene Por más grande La sierra Que el que La blande? Como si La vara Moviera Al que la levanta Como si A quien Como si A quien No es madera El bastón Alzada Por eso Enviará Y a veces Vao Entre sus Bien comidos Enflaquecimiento Y debajo De su opulencia Encenderá Un incendio Como de fuego Bueno Dios acá Está diciendo Tengan en cuenta Que detrás De muchas De las cosas Que están haciendo Está la ayuda De Dios No se crean Que solo Ustedes Pueden Todo ¿No? Esa es la idea Yo voy Y hago Y No me ayuda Dios A hacer las cosas Sí Entonces No puedo Hacer Sin agradecer A Dios No puedo decir No, todo es obra mía Dios jamás me ayudó Yo no necesito De Dios Así no necesito De Dios Bueno No, acá está diciendo ¿El acaso se jacta Al hacha Frente al que corta Con ella? ¿No? Es como Diciéndole ¿Vos te crees Que vos solito Has hecho las cosas? Si yo no te hubiera Ayudado ¿No? ¿Qué te pasa? Reflexioná un poquito ¿O se tiene Por más grande La sierra Que el que la ablande? No Dios Está haciendo Detrás De las cosas Pero No hace Con el fin De que uno Pierda El libre albedrío Sino acompañando Tu libre albedrío ¿Eh? Entonces las cosas Te van Mejor O te van peor ¿No? Y a veces Ni una cosa Ni otra Como dijo Este En el Le decía Al que iba Persiguiendo a Jacob El padre La mujer de Jacob Le dice Mira No hagas Ni bueno ni malo O sea No interfiera Dejalo a Jacob Hacer Lo que tiene que hacer No te metas No te metas Dejalo a Jacob Él Hace Lo que tiene que hacer No Interfieras Ni bueno ni malo O sea No, 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 nada Ni lo ayudes Ni lo perjudiques No te metas Dejalo que él Vamos a ver Qué es lo que hace ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Quién es Jacob Vamos a ver Cómo se comporta Vamos a ver Qué es lo que hace ¿No? Y Jacob Este Termina con el nombre De Israel Por haber vencido A Dios Y a los hombres O sea Él pudo imponerse Ante Los proyectos Tanto de los hombres Como de Dios Y se quedó Con todo lo que Él Pudo conseguir Bueno Ahí vemos Que Jacob No estaba Haciendo títere De nadie Estaba en pleno Uso de su libro Albedrío Al punto Que Jesús Dice No intervengan Téjenlo a Jacob A hacer Vamos a ver A dónde va ¿No? Vamos a ver Hasta dónde Puede llegar Bueno El libre albedrío No entendamos esto Como una figura De destino El destino No existe Dios Nos ayuda O Nos frena O Se corre a un costado Y se saca Relate como puede ¿No? Que Este Es peor Yo creo Que todo lo demás Preferiré Que Dios Este con nosotros Y si nos frena Por algo será ¿No? Para Como un padre amoroso Que dice Mira Esto te vas a lastimar Dámelo Yo Lo guardo yo Pues No podés jugar Con vidrios Te vas a lastimar Yo te voy a sacar Los vidrios Pues va Esto va a terminar ¿No? Estás jugando Tomás Yo te compré Un juguete nuevo Para que vos juegues mejor Mira Te compré un autito Te compré ¿No? Te voy a dar Para que vos Te disfrutes Juegues Porque te portaste bien Entonces yo te voy a comprar Más de lo que vos me pediste ¿No? No Te portaste mal Así que Te vas a hacer las tareas Y no jugamos Bueno Eso No el niño No ha perdido Su libre albedrío En base a su libre albedrío Son las decisiones del padre ¿No? Porque hiciste bueno Te compró Porque duraste mal Te vas a hacer las tareas Ese tipo de cosas Ayudo O freno ¿No? En función del libre albedrío El uso Buen uso O el mal uso Del libre albedrío Por eso dice Mal tu libertad Bueno ¿Sabes qué? Ahora pasó Te portaste mal Al rincón ¿No? Eso es lo que está pasando Lo que quede de los árboles de su bosque Será tan poco Que un niño Los podrá contar Eso es lo que querías Yo te lo voy a sacar Porque la verdad Porque la verdad Porque la verdad que no lo merece Aquel día No volverán ya El resto de Israel Y los bien librados De la casa de Jacob A apoyarse En el que los hieren Sino que se apoyarán Con firmeza En Yahvé Un resto volverá El resto de Jacob Al Dios poderoso ¿No? Él les está diciendo Ustedes van a reflexionar Van a volver Van a entender Porque Dios sabe Que hay un resto Hay un grupo Que va a reflexionar Que va a volver a Dios Que va a entender Las macanas que hicieron Y van a convertirse otra vez Para volver Un resto volverá El resto de Jacob Al Dios poderoso Que aunque sea tu pueblo Israel Como la arena del mar Solo un resto de él volverá Exterminio decidido Rebosante de justicia Dios les está diciendo Mira Ustedes son Muchísimos No los puedo ni contar Pero solo Unos pocos Van a volver A la religión A la patria A ver A Dios A seguir ¿No? A Yahvé Como tiene que ser Dice Los demás Van a desaparecer Porque Han obrado Mal Porque se han portado Muy mal Dice Porque es un exterminio Decidido Lo que Yahvé Sebaot Realizará En medio De toda la tierra Por tanto Así dice El Señor Yahvé Sebaot No temas Pueblo mío Que mora Ascensión A Azur Será arrancado Y el yugo Será Y el yugo Será destruido Bueno Esto ¿No? Volvemos al libro Albedrío El pueblo El pueblo hebreo Recibe su justo castigo Se portó mal Y ahora Tiene que pagar Las consecuencias ¿No? Ahora El pueblo asirio Está haciendo Las maldades Que han hecho Siempre Con todo el mundo Y ahora La está haciendo Contra los hebreos Bueno Esta vez Le sirve A los hebreos Para reflexionar Pero esto ¿Los hace buenos A los asirios? No No los hace buenos A los asirios Simplemente Están haciendo La maldad Que hacen siempre Solo que esta vez Dios Los deja ir Contra los hebreos Pero los asirios Van a pagar Por sus malas acciones No es que por ser Haber sido utilizados Por Dios Van a zafar No, no van a zafar Porque ellos Obran mal Y están haciendo Lo que no Se debe hacer ¿Eh? Son dos cosas Distintas Por más que Dios los utilizó ¿No? Dice bueno ¿Sabes qué? Este La manga de langosta Se está comiendo todo Bueno ¿Y sabes qué? Yo voy a dejar Que la puerta se abre Y te coman las cosas A vos Porque vos te portaste mal Pero eso no hace buena La langosta La langosta Sigue siendo mala Porque se comen todas ¿Se entiende? ¿No? Esta gente De Asiria Tiene libre albedrío Y no deberían Ser mala gente Sin embargo Ellos están haciendo Cualquier cosa Están logrando mal Bueno Eso va a tener Su justo castigo Dice Se vino sobre Ayat Pasó por Migrón En Mikmas Pasó revista Han pasado el vado Haremos noche en Geba Temblaba Ramá Gibeá De Saúl Huía Da gritos de júbilo Bat Galín Escucha a Laisa Respóndele a Natot Se desbandó Mad Mená Los habitantes de Gevín Se han puesto a salvo Hoy mismo Hoy mismo en Not Haciendo alto Menea su mano Contra el monte Y la hija Haciendo la colina De Jerusalén He aquí Que el señor Yahvé Seba Sacude el ramaje Con estrépito Las guías Más altas Están partidas Y las elevadas Van a caer Golpeará Las espesuras Del bosque Con el hierro Y por los bosques De un Y por los golpes De un poderoso Caerá ¿No? Ya Isaías Les está Avisando La situación En la cual Van a estar metidos ¿No? Pensemos En esto ¿No? En el libre albedrío Y cómo Dios maneja Determinadas situaciones La bendición Y la maldición ¿Qué significa? Bendíceme Dios mío Bueno Esto Ayúdame Dame una manita ¿No? Donde yo voy Vos Ayúdame Pero Tengo que ir Yo me tengo que mover ¿A dónde me voy a mover? ¿Por el buen camino O por el mal camino? ¿Voy por acá ¿Voy por allá? Mi libre albedrío ¿No? Uno Dice Hágase tu voluntad Pues vos sabés Que es lo mejor para mí Pero yo Tengo que mover ¿No es cierto? Yo me muevo En uso De mi libre albedrío Y trata Uno le pide a Dios Tratá de orientarme Donde mejor ir ¿No? Donde mejor ir Pero Dios no nos va a transformar En títeres Porque si no No tiene sentido No tiene sentido Los mandamientos No le das mandamientos A un títeres 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 Hace Listo Lo que El titiritero quiere Si Dios nos da Mandamientos Que deberíamos cumplir Es porque tenemos libertad Tenemos libre albedrío Si no No existirían los mandamientos No existiría la ley No existiría El mandato De amor al prójimo Porque El amor al prójimo Que Dios Que Jesús Nos manda Es un mandato Amén al prójimo Como a sí mismo Nos está preguntando Che Si te cae bien Si te parece Amén ¿De qué manera? Razonando ¿Y cómo hace todo eso? Bueno Con uso Del libre albedrío Bueno No quiero hacerlo No lo voy a hacer No me subo Que es lo que hizo el enemigo El enemigo En uso De su libre albedrío Dijo Yo me opongo No me interesa No lo voy a hacer Y me voy a poner A la humanidad Y me voy a poner A Dios Y me voy a poner A todo Bueno Está haciendo uso De su libre albedrío ¿No? Así todo Dios También Lo utiliza Para algunas cosas Lo corre Para otras Lo deja a un costado ¿No? Le da vuelta Las cosas que quiere hacer Se las tira encima Bueno Dios Va manejando Las situaciones Porque maneja Todas estas situaciones ¿No? Todas estas situaciones Pero el malo Este Sigue teniendo Las consecuencias De sus actos ¿No? Si se arrepiente Evita las consecuencias Tiene que arrepentirse De corazón Dios Espera Que la gente Se arrepienta De corazón Decía La palabra Dice ¿No? ¿Acaso quiero La muerte del malvado? Dice Dios No No quiero que el malvado muera Quiero que se arrepienta Eso Dios no quiere Vengarse porque sí ¿No? Dice Ah, te voy a matar igual No, pero yo me arrepentí Ah, te voy a matar igual Porque te portaste mal No, pero yo me arrepiento Ah, yo te voy a matar igual No No Te arrepentiste Listo Vamos El hijo proigo Ahí volvió ¿No? Nuestro hijo Mi hijo había muerto Y ha vuelto Tu hermano había muerto Y ha regresado Vamos a festejar No, pero se portó mal Bueno, sí, pero se arrepintió Y volvió Ya está Punto Se terminó No nos acordamos más No, sí, yo me acuerdo Bueno, está mal Está mal ¿No? Se arrepintió No nos acordamos más Los pecados han sido perdonados Jesús decía ¿No? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados han sido perdonados O levanta tu camilla Y vete? Bueno, levanta tu camilla y vete Y tus pecados han sido perdonados Olvídate Ya está Ve y no peques más No, no, nada más bacán Bueno Eso No me acuerdo más Ya no me acuerdo más Si te acordás Bueno, entonces no has perdonado Bueno, continuamos la misma historia Y no Dios no obra de manera vengativa A veces se dice La venganza de Dios sobre Bueno Justicia Es la justicia de Dios Contra aquellos Que no se arrepienten Que no ceden Que persisten Que continúan Y por lo general Estas venganzas Van contra el enemigo Que no se arrepiente Que persiste Que no le interesa nada Que no le importa Y persiste hasta el final En su negativa Bueno El castigo está Porque no ha aflojado Si se arrepintiera No entraría con el resto Con todos los demás Vamos ¿No? Libre albedrío Esa es la clave ¿No? El libre albedrío No hay destino No hay destino ¿Eh? Tengamos esto Muy claro Esta narración De Isaías Puede Entenderse En algún momento Como que Dios mueve todo Y uno es Apenas Una marioneta En manos De un titiritero Bueno No No es así No lo tomemos así Porque si no Desbaratamos Toda Toda La Biblia Toda La enseñanza de Dios Va a parar A los caños Porque no Dios Siempre Nos da dos caminos Un camino O el otro Elegí cuál Pero Vos tenés que elegir Nosotros elegimos En libre albedrío ¿Eh? En libre albedrío Después vendrán O las bendiciones O los castigos Pero Pero Lo hiciste a tu gusto ¿Eh? Yo elegí ¿A dónde? Y no Yo me voy a Somer Gomorra Y vos Y no Yo O sea Lot y Abraham Lot que dijo No Yo me quedo Con este acá Y vos Agarrate el resto ¿Y dónde terminó Lot? Y a mí me encantó Eso me agarró Estaba buenísimo Bueno Libre albedrío ¿Eh? Eh ¿Querés arrepentirte? ¿Querés venir? ¿Vas a cambiar? Sí Bueno Vámoslo Vámonos Vámonos Pero No te arrepientas No mires atrás No tengas ganas de volver Porque si tenés ganas de volver Sonaste La mujer de Lot No Pero ella quería volver Ella extrañaba Miró atrás Ella quería volver Bueno Se convirtió en alguien Absolutamente estéril ¿No? La imagen De una montaña De una estatua de sal Bueno No hay magia En la vuelta A Sodoma Simplemente es Una persona Que se volvió Absolutamente estéril E inútil Porque No quería cambiar Ella Extrañaba Ese lugar Tremendo Sodoma y Gomorra Bueno El resto Cambió Cambió sus ideas Y dieron adelante De hecho Abraham miró a Sodoma y Gomorra No le pasó nada Porque él no extrañaba a Sodoma y Gomorra La miraba Mientras caía el fuego del cielo Y todo lo demás Vio el humo que subía No le pasó nada Pero ¿Por qué? Porque el mirar De Abraham No fue un mirar atrás No fue un extrañar La mujer de Lot Si fue extrañar Ella extrañaba Y habrá vuelto a Sodoma y Gomorra Volviéndose un estéril Un inútil No sería para nada ¿Eh? La imagen De una estatua de sal ¿Qué más inútil Que una estatua de sal? Eso Tiene que ver Con la libertad La libertad Jesús mismo Obra en su libertad Y elige morir por la humanidad ¿No? Hágase tu voluntad Y no la mía ¿No? Si puedes Pasar de mí este cáliz Le dijo al Padre ¿No? La cuarta copa del pesaje Pasa de mí este cáliz Y si no Bueno Hágase tu voluntad Y no la mía Aún en ese Hágase tu voluntad Y no la mía Hay una libertad En la cual Jesús dice Mira Yo Dejo de lado ¿No? Lo que Quisiera hacer No pasar por ese momento terrible Y decido Elijo Pasar Lo que vos me digas ¿No? En su libertad Libremente Fue A la crucifixión ¿Se entiende? ¿Eh? Libertad Muy bien Vamos a leer un poquito Esto el Evangelio De Mateo Capítulo 11 Dice En aquel tiempo Tomando Jesús la palabra Dijo Yo te bendigo Padre Señor del cielo y la tierra Porque has ocultado Estas cosas a sabios E inteligentes Y se las has revelado A pequeñas Si Padre Pues tal Ha sido Tu beneplazo Todo me ha sido entregado Por mi Padre Y nadie conoce bien al Hijo Sino al Padre Ni al Padre Le conoce bien nadie Sino al Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiere revelar Bueno Dios le revelaba A los profetas ¿No? Le mostraba estas cosas A los profetas Y los profetas Solían ser gente muy humilde No eran Ricos y poderosos ¿No? Los profetas salían A veces De gente Que estaba Trabajadores ¿No? Que estaban ahí Trabajando Y de repente Dios los llamaba Y le decía Vení Vas a hablar En nombre mío Pero yo estoy Trabajando Yo no sé hablar Yo no No sirvo Moisés mismo Decía Mirá Yo no Estás seguro Mirá que No sirvo No hablo bien No No sé ¿No? Este Dice Venid a mí Todos los que estáis Fatigados Y sobrecargados Y yo os daré Descanso Bueno Fatigados Sobrecargados Por todas Las cargas Los malos momentos De La vida Traídos Por las Tribulaciones Que el enemigo Le trae A la humanidad Entonces Jesús dice Vengan Los que están Cansados Fatigados Que ya no pueden Más Que traen Unas cargas Tremendas Sobre las espaldas Yo les voy a dar El descanso El descanso El descanso Jesús es el descanso De la humanidad El descanso De las tribulaciones Del enemigo El enemigo Va a ser Arrojado Al fuego No va a estar más Va a perder Su individualidad Va a desaparecer Y la humanidad Al fin Va a poder Alcanzar El descanso El descanso De haber sido Maltratada En las tremendas Tribulaciones Dice Tomad Sobre vosotros Mi yugo Y aprended De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestra salud Jesús está Llamando A tomar El yugo De Jesús ¿Cuál es el yugo De Jesús? Dar la vida Por los amigos Hacer el bien Al otro Amar Al prójimo Como a sí mismo Amar A los otros Dice Aprended De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestra Somada Porque mi yugo Es suave Y mi carga Ligera ¿No? O sea Esa carga Tan tremenda De Jesús En realidad Es suave Dice Y ligera ¿Por qué? Porque ¿Qué puede ser mejor Que amar Al otro Y dar la vida Por el otro? Es pura felicidad ¿No? Puro amor No es Una carga Espantosa Todo lo contrario Amor Al prójimo Es pura felicidad ¿No? Tomad Sobre vosotros Mi yugo Dice Jesús ¿Cuál es el yugo De Jesús? Dar la vida Por la humanidad Haced lo mismo Dice Él Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarés descanso Para vuestras Almas ¿No? Las almas ¿Qué es lo importante? El cuerpo No Las almas Hallarés descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es suave ¿No? El peso Que tiene Jesús Sobre Sobre su Espalda ¿No? El yugo De lo que tiene que hacer Lo correcto Es suave Y mi carga ligera Amar al propio Amar a la humanidad Dar la vida Por el otro ¿No? Pura felicidad Muy bien Lindo Isaías Impresionante Bueno Las palabras de Jesús Siempre son maravillosas Muy bien Les deseo Un lindo día Que Dios los bendiga Los saludo Con gran afecto Les habló Pablo Castro